qué tal mis queridos amigos bienvenidos hoy en este vídeo les voy a enseñar dos tipos de doblados el primero es un doblado a 90 grados va a ser muy sencillo muy rápido y lo van a usar todo el tiempo el segundo va a ser el doblado de tres puntos o 3 point sal así que vamos entonces lo primero que vamos a hacer vamos a coger nuestra medida y la vamos a hacer de la siguiente manera así que supongamos que aquí están nuestros obstáculos entonces lo que lo que voy a tener yo ya tengo una marca aquí entonces solamente es para un ejemplo entonces supongamos que tenemos el final de nuestra tubería al final de nuestro de nuestro metro entonces el doblado va a venir así y así tenemos dos pies lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar nuestra tubería vamos a agarrar desde el final marcar dos pies exactamente y la reducción para tubería de media pulgada son cinco pulgadas de reducción en la mayoría de dobladoras ya viene marcado cuánto tienes que reducir así que como esto de tres cuartos viene una reducción de seis pulgadas para una pulgada tiene una reducción de 8 pulgadas aquí está aquí te lo muestra estos son los tamaños de tuberías más usados entonces vamos a hacer nuestra reducción vamos a marcar 5 pulgadas ahí está 5 pulgadas ahí lo vamos a marcar todo alrededor para cuando tengamos que lograr no estemos buscando la marca ya depende de ustedes lo que quieran hacer tenemos la marca tenemos la medida la reducción de 5 pulgadas y lo que vamos a hacer vamos a doblar entonces cómo vamos a agarrar la dobladora aquí aquí es donde mucha gente dice lo voy a agarrar de esta manera o de esta manera entonces lo que tiene que acordarse que el mango el final del mango siempre va a estar apuntando hacia el lugar de donde viene la medida cogimos la medida desde ella hacia acá así que el mango va a apuntar hacia ella lo que vamos a hacer en este caso para 90 grados vamos a usar la medida en la flecha y para que se familiaricen con la dobladora les voy a dar las partes la primera parte es la punta la próxima es la flecha esta es muy importante la tercera es la estrella también ya explicaré más adelante otras son los ángulos o los grados que vamos a estar usando ahora tenemos que darle la vuelta a la dobladora para mostrarle algo más que hay aquí y tenemos la muesca esto también va a ser muy usado tenemos el pie y también tenemos ya saben algo muy importante el mango hay una parte también que les quiero explicar que es muy importante que es parte del mango es la parte que está al otro lado del mango es esta parte que se va haciendo se va ensanchando esta parte nos ayuda a veces a desdoblar tuberías que ya hemos doblado ya les explicaré más adelante cómo usarlo una vez que estamos familiarizados con las partes de las dobladoras vamos a apuntar vamos a poner la medida en la flecha como les dije vamos a agarrar así de esta manera en el pie vamos a hacer presión hacia abajo siempre tenemos que hacer presión hacia abajo para que tengamos un doblado muy limpio entonces vamos a empujar y jalar al mismo tiempo empujamos hacia abajo con el pie en el pie de la dobladora lo vamos a hacer con esto un poco no lo estoy jalando lo estoy sosteniendo así vamos así en este momento no cuento yo en este momento yo no cuento con un nivel va a ser necesario discúlpenme que no haya tenido hoy, pero no hay problema, está ya el 90, ya está el doblado aquí, pero yo sé que falta un poquito no hay problema, en caso que tenga que ajustarlo, solamente lo ponen, lo ponen otra vez, en la misma medida y lo jalan un poquito, si tienen que ajustarlo, pues lo pongan en el nivel, lo único que vamos a hacer es pisar aquí y jalarlo hacia adelante o hacia atrás y ajustamos el 90, y entonces vamos a verificar que tenga más o menos los dos pies, entonces vamos a ver, no sé si ven ahí, ahí está más o menos los dos pies, algo muy sencillo, muy rápido, algo que no es muy complicado, ya saben las medidas 5, 6 y 8 pulgadas, dependiendo del tamaño de tubería para este 3.0, sé que hay muchas medidas, hay medidas que tenemos que tomar en cuenta, hacer reducciones y todo pero en este caso, en este ejemplo, yo no te voy a poner con esas medidas, te voy a poner un ejemplo más práctico y más rápido, porque yo sé cuando estás en el apuro de terminar tu trabajo, de hacerlo rápido, no estás con la mente de cuánto era la reducción, tienes que buscar tus anotaciones, calculadoras y cosas así, así que no voy a entrar mucho en esos detalles entonces, la mayoría de electricistas lo que hacen es coger la medida, hacer el doblado y seguir adelante, eso es lo que queremos porque el tiempo es oro, entonces vamos a ver, digamos que nuestra obstrucción está a dos pies y seis pulgadas esa es nuestra obstrucción, va a estar a dos pies y seis pulgadas, lo que yo hago es siempre le aumento una pulgada y un cuarto eso es lo que yo hago, ¿por qué? porque a lo largo del tiempo he visto que el mayor obstáculo, la mayor altura de obstáculo es de seis pulgadas, que son tuberías grandes de los sprinkles la mayoría del tiempo son ese tamaño de obstrucción, entonces para ese tamaño de obstrucción se tiene que hacer una obstrucción de una pulgada y un cuarto, por eso es que yo siempre lo aumento eso para hacer lo máximo y cuando lo doblo, yo sé que me va a estar un poquito más grande lo único que hago es lo corto, que más o menos va a ser tres cuartos, depende de lo que estás haciendo de la medida, va a ser, va a contar un cuarto, medio pulgada, tres cuartos así que sigamos adelante, les dije que la obstrucción está a dos pies y seis pulgadas entonces vamos a ver, vamos aquí, vamos a poner a dos pies y seis pulgadas ahí y yo personalmente le aumento y un cuarto, digamos así entonces aquí está, lo vamos a marcar alrededor para no estar buscando luego la medida y lo siguiente si es muy importante, depende de la altura de la obstrucción vamos a ver como sea esta, esta les voy a medir, tiene dos pies y medio dos pies y medio, entonces lo que tiene que hacer es esa altura multiplicar por 2.5 que viene siendo 6 pulgadas y un cuarto entonces esa medida vamos a hacer, la altura por 2.5 va a ser 6 pulgadas y un cuarto entonces esa es la distancia que vamos a tomar para los dos lados 6 pulgadas y un cuarto dije, entonces lo vamos a marcar y ya tenemos nuestras dos medidas tenemos ya el centro y tenemos los lados ya tenemos aquí entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a doblar la parte del centro a 45 grados y los lados vamos a doblar a 22 grados y nos va a salir, espero que perfecto si no te sale bien, luego lo que tienes que hacer es ajustar doblar un poquito aquí, un poquito menos de acá y listo, nadie es perfecto pero la práctica te va a hacer mucho, mucho mejor cada día entonces vamos a hacer, como dije, lo puedes hacer en el piso si quieres o lo puedes hacer parado, vamos a hacer, vamos a hacerlo en esta ocasión vamos a pararnos vamos a pararnos y como les dije y como ya les mostré, ya les mostré en las partes de la duradora vamos a usar para este vamos a usar el notch esta parte de aquí no sé si la ven esta parte de aquí, el notch la vamos a usar de esta manera entonces la parte de la mitad va a ser en el notch ahí está, mi mitad la mitad y vamos a doblarlo a 45 grados vamos a doblarlo vamos a buscar donde está 45, que está aquí vamos a doblarlo y que esté paralelo con los 45 grados ahí está ahí está a 45 grados entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a deslizar la tubería hacia abajo y le vamos a dar la vuelta pero en esta ocasión nuestra medida va a estar con la flecha de la duradora así que vamos a ponerla en la flecha vamos a a ponerlo que esté recto que esté no sé si se ve que esté recto ahí así más o menos esté recto que no esté así como el doble que le dicen aquí que esté así de esta manera y doblamos ahora a 22 grados aquí están los 22 grados y lo vamos a doblar a 22 grados vamos a ver espacio ahí está más o menos por ahí está ok lo que vamos a hacer ahora vamos a darle la vuelta de esta manera y otra vez vamos a poner la marca en la flecha también a 22 grados ahí está voy a ponerlo recto no sé si se ve ahí que esté recto de aquí para allá y lo doblamos a 22 grados a 22 grados ahí está más o menos está por ahí y listo así que ahora vamos a comprobar nuestras medidas entonces vamos a ver miren como nos salió esta parte está un poquito más alta y esta parte un poquito más alta eso no tenemos problema lo que vamos a hacer con la dobladora como les dije lo ajustamos un poquito y listo y así lo tenemos y nos salió muy perfecto aquí hay que ajustar un poquito pero eso lo ajustamos como vieron lo ajustamos muy fácil muy rápido lo que nos importa ahorita es esta obstrucción que esta tubería haya salido haya podido ir sobre la obstrucción entonces vamos a ver ahí está como les dije como les dije esta parte está un poquito más alta pero ya saben con la dobladora la ajustamos hacia abajo o hacia arriba un poquito depende de lo que necesiten aquí la ajustamos con la dobladora y miren como nos quedó si les gustó este video ya saben suscríbanse comenten denle un gran me gusta y nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau